y bueno mi gente de vuelta en tu casa señores hoy venimos a mostrarles esta planta acá les llamamos granadillo señores yo quiero que ustedes si conocen alguna otro nombre para llamar a esa planta ustedes me digan cómo le dicen en su país en las flores que ya a pesar del tamaño que tiene muy pequeña ya comenzó a dar frutos y miren ya frutos flores y miren ya es el tamaño de esta que tiene por acá vamos dime cómo ustedes pues le llaman a esta fruta en su país miren esas flores qué hermosa y qué grande miren qué belleza